Qué gusto volverlos a saludar. Les habla el pastor Esteban Quillono para tratar el tema de la oración nuevamente y las promesas de Dios que son tan variadas y grandísimas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido muy desanimados y prácticamente hemos perdido la fuerza moral para emprender la vida? Nos falta energía. No tenemos deseos de vivir, inclusive. Algunos pueden sentirse tan tristes y deprimidos que han perdido el deseo de la alegría y el deseo de superarse. ¿Por qué no considerar las grandes y preciosas promesas de Dios en oración para adquirir fuerza para vivir? De esto trataremos el día de hoy. Bienvenidos a su programa Un Momento de Paz. La Biblia contiene 650 oraciones y más de 3.000 promesas, las cuales pueden fortalecer nuestra fe y llevarnos a conocer el rostro, el poder y la gracia de Dios. Y hoy vamos a dialogar sobre las grandísimas promesas de Dios con un amigo y amigo de ustedes también, el maestro Jaime Bejarano Ló. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, pastor. Un placer. Gracias por responder afirmativamente a nuestra invitación. Con todo gusto. Vamos a hablar de la oración. La oración es algo muy especial. Dinos algo acerca de ti para que nuestros amigos te conozcan. Con todo gusto. Mi nombre es Jaime Bejarano, como usted lo mencionó anteriormente. Actualmente soy el coordinador de las carreras de pregrado en la Facultad de Educación. Soy el director de la escuela normal. Así que estamos trabajando ahí con los jóvenes en siete carreras en la facultad. Ahí estamos a la orden. Muy bien. Tú has tenido mucha experiencia en la oración. Hemos platicado algo al respecto. Y me gustaría que tú definas para ti, en pocas palabras, qué es la oración. ¿Cómo no, pastor? Ahí en la Facultad de Educación tenemos la hora del poder. Son diez minutos en la transición de una clase de ocho, cincuenta, nueve. Y hemos hecho la costumbre de orar, de pedir, agradecer por las bendiciones que el Señor derrama sobre los estudiantes. Entonces yo veo a la oración como una fuerza vital para nuestra alma. Fuerza para vivir. Fuerza, sí. Fuerza para vivir. Un energizante. Porque en términos más prácticos decimos que una oración es hablar con Dios, platicar con Dios. Así como estamos platicando nosotros entre amigos, ¿verdad? Y contar las necesidades que tenemos, los agradecimientos, las bendiciones que hemos recibido. Las experiencias buenas y malas de la vida, compartirlas con nuestro mejor amigo. Así es, definitivamente. Y cuéntanos alguna experiencia de oración que haya realmente impactado tu vida. Nuestros amigos sin duda estarán deseosos de escuchar alguna historia poderosa que inspire sus vidas para orar. Sí, cómo no, pastor. Mire, yo estudié aquí en la Universidad de Montemorelos y gradué en el 84. De aquí me fui a trabajar a Ciudad Madero, Tamaulipas, pidiendo la dirección del Señor, porque no conocía ese lugar. Y después de estar ahí trabajando como tres años, le pedí al Señor la guía para escoger a mi pareja. Entonces, después de orar y decir, Señor, indícame, quiero a alguien que comparta conmigo, ¿verdad? Los ideales, los gustos, las metas. Y entonces, formando un grupo coral, a la hora de cantar un solo, oí como campanitas, pastor. Me encantó la voz de esa chica y me enamoré de ella. Y yo dije, Señor, gracias porque has contestado una oración. Nos casamos ahí mismo en la iglesia de Ciudad Madero, Tamaulipas. Vinieron nuestros hijos y una de las grandes experiencias de oración que tenemos como pareja, mi esposa y yo, pues fue precisamente con nuestro hijo mayor. Nuestros hijos crecieron en la iglesia, en los clubes. Hay unos clubes de aventureros, nosotros le llamamos así porque son niños chiquitos, ¿verdad? De seis a nueve años. Y nuestros hijos crecieron ahí. Íbamos a acampar, a hacer obra misionera, a visitar a los bomberos, a hacer muchas actividades. De servicio. De servicio a la comunidad, exacto. Entonces fueron creciendo ahí, pasaron al siguiente club, conquistadores, ya jóvenes, mayorcitos, hasta los quince años. Y después a los guías mayores, ¿verdad? Entonces mi hijo cuando llegó a esa etapa de los, de la adolescencia, de los dieciséis años, diecisiete años, vivimos una experiencia muy fuerte con él. Él estuvo cantando con nosotros en el coro, donde nos conocimos mi esposa y yo. Después él fue integrante del coro. Tiene una voz de bajo profundo y entonces, muy bonita, entró con nosotros. Y un día no llegó al ensayo, pastor, de viernes. ¿Y qué pasó? Si de su preparatoria se iba a venir aquí al ensayo, no llegó. Llamamos, no había respuesta. Empezamos a indagar con ciertos amigos, ¿verdad? Con sus maestros, ¿dónde está? Qué desesperación, ¿no? Sí, mucha, mucha desesperación, pastor. Usted sabe esas aventuras de adolescente. Y, pues, no llegó a casa. Nosotros, orando, orando, pidiéndole al Señor, protégelo, Señor, de todo peligro, ¿verdad? Guarda su alma. Y así pasamos la noche. El sábado, después del culto, fuimos a buscar, a seguir, indagando dónde estaba. Y, este, por ahí nos dimos cuenta de que un compañerito de él también era compañero de nosotros, del trabajo. Y fuimos e indagamos algo. Llegamos a la colonia. Sí, la última vez lo vieron aquí. Aquí había una reunión de jóvenes. Había una fiesta. Llegamos y tocamos. Sí, nos abrió un joven. Y al abrir, dijimos, venimos a ver si está aquí nuestro hijo. Y sí, había como seis o siete jóvenes tirados en la sala, ahí, dormidos. ¿Verdad? Toda la noche habían tenido su... Su fiesta. Su fiesta. Lo llevamos a casa. Obviamente, el trayecto fue silencio y... Pero nosotros agradeciendo, Señor. Gracias. Estaba bien. Está bien, lo cuidaste. Ya platicando en casa, pues, ¿qué pasó, hijo? Dice, papá, este... Simplemente yo quería saber qué era tener una fiesta. Experimentar lo que significa. El viernes de noche. ¿Qué significa? Sí. Porque nunca había tenido esto. Mis compañeros de la preparatoria hablaban de sus fiestas, de sus reuniones. Y entonces dije, bueno, yo los voy a acompañar, pero voy a ser el conductor designado. Sí. Y estuve llevando a jóvenes y a señoritas para sus casas y todo. Y nos quedamos a dormir ahí. Entonces, este... Fue algo tremendo, Pastor. Pero después, ahorita, como ya pasaron varios años, no recuerdo si fue al día siguiente o a los dos días, él dijo, tomó mi maleta y me voy de casa. Se decidió definitivamente irse de casa. Así es. Wow. Así es. Profesor, vamos a interrumpir un momentito su charla tan amena. Claro. Y vamos a pedir a nuestros amigos televidentes que en estos momentos se comuniquen con nosotros a través de los medios masivos al WhatsApp 826-114-1555 o a las redes sociales que están pasando en pantalla. Déjanos oír, déjanos ver tus mensajes, tus propuestas de petición a Dios, tus agradecimientos, para que oremos por ti. Tenemos ya un grupo más de pequeño, grupo pequeño que se une a nosotros para orar por las oraciones, por las peticiones que en este programa se han levantado y se publican. Y aparte de estar orando en forma privada, también hay grupos dentro de la universidad que estarán orando por estas oraciones. Así que les invito a enviar sus mensajes y sus testimonios y también sus peticiones para que podamos orar en este programa por su necesidad. Y Dios, que es amplio en misericordia, escuchará nuestras oraciones porque Él quiere manifestarse, quiere manifestar su gracia, como también lo hizo contigo, con tu esposa. ¿Y cómo se resolvió este asunto? Pastor, tomó su maleta y salió de casa. Entonces, los abuelos ahí reunidos, mi otro hijo, mi esposa, pues, ¿qué dijimos? Hablamos y hablamos y hablamos. Él total, en determinación total, dijo, sí, quiero salir. Entonces, nos quedamos, pues, con el corazón así, Pastor. Y entonces yo me sentaba, abría la Biblia ahí en Lucas y leía la historia del hijo pródigo. Y yo decía, Señor, estoy viviendo esto, ¿verdad? De alguna manera se replica esta historia porque abandonó el hogar y dijo, yo quiero salir. Lo bueno que no me pidió herencia y no se la iba a dar, ¿verdad? Pero él se fue. Por amistades, uno como padre siempre, ¿verdad? No se queda tranquilo. Y entonces empezamos a buscar dónde está, de contactos. Entonces descubrimos que vivía con unos amigos, con una familia. Esa familia tenía un restaurante en la orilla de la playa. Y él decidió ir a ayudar, a trabajar, a ganarse el sustento para... ¿Dejó la escuela? Siguió yendo a la prepa. Siguió yendo a la prepa. Entonces, estuvo como un mes y medio aproximadamente, ¿verdad? En algunas ocasiones llegaba a casa porque la señora estaba preocupada. Y ella quería, de manera indirecta, decirnos que estaba bien, que estaba con ellos. Llegaba, se estacionaba la camioneta enfrente, nosotros salíamos. Pasen. No, no quería bajar, ni él menos, ¿verdad? Y este, miren, este, Jaime está bien, su hijo. Venían como a reportarse, digamos. Exacto. Para decir que todo marcha bien. Exacto. Entonces dijimos, ok, gracias a Dios, está bien, el Señor lo ha cuidado. Nosotros en oración lo entregamos al Señor, pastor. Y le dijimos, es tu hijo. Tú nos lo diste, pedimos por él, y pues ahora es tuyo. Y así pasó, como mes y medio, hasta que un día ya dijo, aquí estoy, discúlpenme, aquí estoy. Yo quería saber qué era estar afuera, conocer a la gente, valerme por mí mismo. Y entonces, como que uno recapitula y dice, pues sí, esto iba a suceder en algún momento en su vida, pero no ahorita, ¿verdad? En la preparatoria, ya cuando se recibe y dice, ya me voy, voy a buscar trabajo, voy a hacer mi camino, pues es parte de la vida, ¿verdad? Es parte de la vida, y tarde o temprano viene, ¿no? De una u otra forma. Sí. Más fuerte para unos, menos fuerte para otros, pero viene. El punto es que muchas veces, como padres, no pensamos que nos fuera a pasar a nosotros. Así es, así es. Y a raíz de esto, usted estuvo orando, orando, orando como familia. Claro, claro. Qué promesas, cómo actuaban las promesas de Dios para fortalecer su fe en medio de esta situación que yo estoy seguro, más de alguno de los que nos están mirando, tendrá alguna necesidad tan grande que no tenga más que la herramienta poderosa que Dios nos ha dado a todos, que es la oración. ¿Qué promesas fueron las que, de tan variado almacén que Dios tiene para nosotros en su palabra, fueron las que fortalecieron tu vida, oración? Sí. Hay tres, pastor, muy, muy impactantes para mí. La primera es cuando uno siente temor hacia cierta adversidad, ¿verdad? cierta situación. Ahí en Proverbios 1.33 dice, Más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esa es una gran promesa que el Señor tiene en nuestra Biblia. Es muy importante recordar a mis amigos, a todo nuestro amable auditorio también, que toda promesa de Dios es garantía. Dios lo ha garantizado. Lo que el hombre tiene que hacer es creer esa promesa y cumplir la condición. Así es. Y esa promesa, ¿cuál sería la condición? Así es. Dice, el que me oyere. El que me oyere. Exacto. O sea, a veces estamos tan angustiados que no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Y la condición de esa promesa para recibirlo es sentarse a escuchar la voz de Dios, que te habla en su palabra. Y entonces, viene la promesa. Bien, sí. Habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor del mal. Ahí está. ¿Cuál otra más? Mire, hay otra. Para aquellas personas que, digamos, están cansadas, fatigadas, ¿verdad? Quizá por alguna enfermedad, por mucho estrés. En Isaías 40, 29 al 31, dice, Él da al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y luego, en el 40, 30, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¡Guau! Fuerza para vivir. ¿Cuál es la condición para obtener esa fuerza, amigos? ¿Cuál es esa condición? Sí. Ahí dice. Los que esperan en Jehová. Esperar en el Señor. Esperar en Él. Así es. Porque a veces esperamos en los hombres. Esperamos en nosotros mismos. Exactamente. Dios espera que nosotros busquemos su dependencia. El primero que debe saber, el último y el más profundo sentimiento, debe ser colocado en Él en oración. Así es. Y esperar todo de Él. No de los hombres. No de los hombres. Así es. Claro. Al esperar todo de Dios, entonces se produce que hay una apertura, hay una confianza, hay una paz que te ayuda a entender mejor el problema en el cual nosotros estamos. Y nos renueva y nos da nuevas fuerzas para vivir. Hay una transformación. Hay una transformación. Sí. Hay una renovación. Qué hermosas promesas. Así es. Yo también tengo algunas acá. Creo yo que la promesa más grande que Dios nos ha dado es que en su Hijo tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Qué promesa tan grande, ¿no? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Así de sencillo. Creer al Hijo y sus palabras es tener la vida eterna. Es sencillo. Creer en la condición. Aceptarlo. Y la bendición te lo da Dios. La vida eterna no la ganamos. Él la ganó por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aceptar todo lo que Él nos ha dicho y lo que ha hecho por nosotros. Queridos amigos, comuníquense con nosotros. Esta es una oportunidad para que formemos una red de apoyo en la oración. Comunícate ahora mismo y danos a revelar cuál es la situación que a ti te abruma para ponerlo en las manos de Dios y que vea su gloria brillar. Usando las promesas de Dios, comunícate con nosotros al WhatsApp que están pasando en pantalla y también a las redes sociales que tú puedes ver en pantalla. Así que de esta manera vamos a orar por estas peticiones que nos han llegado. Por favor, hay unos saludos. Es Matilde Sandoval desde Acapulco, Guerrero. Un saludo a ustedes, a su familia, Matilde, a Marta Alemán, a Aurora Escobedo. Un saludo para ellos. Entonces, ¿tienes algún? Sí, cómo no. Aquí Priscila, que es estudiante de la UM, pide que oremos por su salud. Oraremos por tu salud, Priscila. Romeo Lastra pide por sus hijos que regresen a la iglesia. Carmen Valderas pide por ella y su familia. Margarita Quirós pide por sus hermanos y la seguridad en el estado de Chihuahua. Y un anónimo pide por David Ventura, quien tiene una situación difícil de salud. La Biblia nos da esas grandísimas promesas que podemos usar para cualquier situación. Hay más de tres mil promesas en el almacén del cielo que está esperando a que tú reclames esa promesa con fe, cumpliendo la condición de obediencia que Dios te dice. Tenemos también el pedido de oración por Rosy Baltazar. Mi amiga Rosy necesita nuestras oraciones. Rosy va a Monterrey todos los días y tiene un tratamiento que está haciendo allá todos los días. Y pedimos la protección de Dios para ir y venir, para que ese tratamiento pueda ser efectivo y que Dios pueda reanimar su vida. También Karina Neri pide oración por la salud de la señora Antonia. Claro que sí, estaremos orando. Y Mayela Ortiz pide oración por su familia. Mayela, estaremos poniendo en oración a tu familia. Únete a nosotros para que juntos podamos luchar contra estos males que nos aquejan. Quiero decir también que este fin de semana un grupo de capellanes estuvimos en San Antonio visitando a Loreta Mayo, que está en situaciones de mucho dolor y sufrimiento y pedimos que todos nos unamos en oración por ella, para que se revive en ella la fe de que Dios puede obrar milagros. Pero el milagro más grande de todos los milagros es que podamos un día estar en el reino de Dios. Y la única manera es aceptando a su hijo y creyendo. Y de esa manera se realizará el milagro. Así que vamos a orar por estas peticiones. ¿Hay algunas más? Gracias. Damaris Santos pide por la salud de su hijo y de Luz Ortiz. Claro que sí, Damaris. Damaris, quiero decirte que pedir por la salud de tu hijo, la petición de una madre tiene mucho poder, porque Dios se compara al amor de una madre, o lo compara, en verdad, con el amor. Y a veces, aunque nos falte el amor de una madre, el amor de Dios jamás nos dejará. Así es. Así que vamos a estar orando, Damaris, por esta situación. Sí. Aquí hay dos más, Pastor. Andrés agradece las oraciones que se han hecho y pide a Dios, agradece a Dios porque le está ayudando a vencer sus tentaciones. Seguiremos orando por ti, Andrés. Así es. Luis Fernando pide por su hijo que se recupera de un accidente y una cirugía que hoy se realizó. Así que oraremos por la salud de su hijo. Por su recuperación, ¿verdad? Sí. Pues vamos a orar. Ahora les invitamos a todos para que podamos inclinar el rostro, mientras nosotros hacemos dos oraciones. ¿Le parece bien? Con todo gusto. Amado Señor, en esta noche queremos agradecer primeramente las múltiples bendiciones recibidas de tu mano. Tú has escuchado, Padre, las peticiones que se han hecho audibles. Pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo puedan ser contestadas, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por ese sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Que es el camino, Señor, para llegar al Padre. Señor, permítenos tener fe. Amén. Confiar y seguir tomados de tu mano, Padre, para que, conforme a tu voluntad, podamos tener, Señor, respuesta a nuestras oraciones. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Bendito Dios y Padre, ¿a quién iremos cuando realmente no sentimos ningún apoyo en este mundo? Cuando los médicos han desahuciado nuestra vida. Cuando la familia nos ha dado la espalda. Cuando el trabajo ya no nos proporciona los medios. Cuando todo aparentemente está saliendo mal. ¿A quién iremos, Señor? Cuando estamos enfermos. Cuando somos ancianos. Cuando nadie, Señor, cuida de nosotros. Haz solamente a ti, Señor. Tú que creaste el cielo y la tierra. Pongo en tus manos estas oraciones y estos agradecimientos para que tú obres, Señor, de acuerdo a tu buena y poderosa voluntad. Amén. Para que tú haces, Señor, nuestro rostro y podamos hallar paz y podamos ver tu gloria, Señor. Pongo en tus manos a todos los que padecen persecución por causa de tu evangelio. Pongo en tus manos a aquellos que padecen injusticia y opresión. Pongo en tus manos a aquellos que sufren por gobiernos corruptos y tiranos. Pongo en tus manos sus vidas, Señor. Y te pido por la paz que gobierne nuestros corazones de todos los que nos ven y escuchen. Y que formemos una red, una red de oración que invoque al Padre y glorifica al Padre. Amén. Gracias, Señor, por amarnos y escucharnos. Todo lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, profesor Jaime Bejarano, por estar con nosotros en esta noche. Y agradecemos también a nuestro querido público por estar un momento con nosotros para que hallemos paz a través de la oración. La Biblia da muchas promesas, más de 3.000 promesas. Memoricemos esas promesas. Son tan variadas. No olvidemos nunca las bendiciones que Dios nos da todos los días, en la mañana, en la noche y a mediodía. Porque Dios ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré en la angustia. Que Dios les bendiga.